Un verdadero maremagnum se produjo en Pereira tras la apuesta a la venta de manera anticipada de la boletería para el partido entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de octubre en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Y todo debido a que los aficionados matecañas se quedaron sin entradas, ya que gran parte de ellas fueron negociadas con hinchas del Nacional en la ciudad de Medellín y las demás desaparecieron rápidamente de los puntos de venta y ya están en manos de los revendedores, lo que desató la furia de los aficionados rojo y amarillos que se han hecho sentir en las redes sociales. Las cuentas de Twitter de los hinchas fueron las primeras a manifestarse y Humo Auri Rojo la emprendió contra la directora de mercadeo del cuadro preirano. Ahora, según Camila Santa, la culpa es de los hinchas del Pereira por dejar todo para última hora. ¿Quién tendrá más facilidad de pago, el que compra boletas cada semana o el que compra una vez al año? Uno intenta tratarla con respeto, pero es tapada, hermano. Mientras que algunos de los periodistas de la ciudad también reclamaron por el manejo dado la situación tal y como lo expresó Julián Santa. Mientras en la cancha los jugadores lo dan todo, directivos del Pereira le dan más importancia al factor económico y a la afición del nacional. ¿Será que para este partido les pondrán a ellos todas las restricciones que les han puesto constantemente al hincha matecaña? Es la pregunta del periodista. Lo cierto es que la boletería a 10 días del juego ya está en la calle. Las taquillas argumentan haberlas agotados y la afición reclama por la preferencia entregada a los aficionados del visitante, dejando a muchos de los fieles aficionados pereiranos por fuera del Hernán Ramírez Villegas. Haz parte de la reactivación económica. Alivios tributarios para comerciantes, empresarios, emprendedores y pequeños empresarios de la ciudad. El gobierno de la ciudad sigue salvando la vida de las empresas y el bolsillo de los pereiranos. 25.000 empresarios se verán beneficiados con descuentos desde un 50% hasta un 100%. Ingresa a tributario.pereira.gov.co o acércate al centro de servicio oportuno y conoce todo acerca de los descuentos y alivios. Pereira, la primera ciudad del país que rebaja y elimina impuestos para reactivar su economía. La actualidad del equipo 11 Caldas pasa porque, obviamente, que último detalle es su técnico Diego Corredor para buscar la primera victoria en casa frente al cuadro Alianza Petrolera en la era Diego Corredor porque solamente ha ganado un partido en el presente campeonato, el blanco blanco. Se lo ganó en la primera jornada ante el Huila, un gol por cero y a partir de ahí el oscurantismo. Llegó la noche negra y el equipo no sabe lo que es la cultura de la victoria hace ya nueve compromisos. Suma también dos empates, uno en el Valle del Cienú ante Jaguares en Montería y el otro en condición de local frente Atlético Bucaramanga. El técnico viene escarbando, buscando en esa nómina ver qué encuentra, porque la verdad hay una materia prima que no es la más mala del país, pero que tampoco es gran cosa. Ya se fue el primero, que fue el señor Marco Pérez, amante de la noche, de ahí de la polémica y de mirar feo cuando lo sacaban y de gritar y regañar a todo mundo, pero su rendimiento muy pobre. Jugó ocho partidos con el 11 Caldas, uno por Copa Colombia y la verdad que diferencia no marcó. Para el partido, ante el cuadro de Uber, Boder, Alianza Petrolera, que reiteramos no será ya a las siete y cuarenta, sino a las ocho, según la firma Winesports. Entonces, el técnico también está buscando quién reemplace en la zona ofensiva a el jugador Ido Marco Pérez. Triste lo de Méndez García, que es una oportunidad clara para que la aproveche, pero seguramente en las prácticas no viene marcando alguna diferencia. El jugador Juan David Pérez lo viene trabajando como un hombre allí en punta, porque hay que recordar que es el goleador del equipo, ha marcado cuatro tantos y es de los que medianamente se salva de esta hecatombe de esta mala campaña del cuadro Albo. Joyver González, también descartado para actuar, tiene una contractura muscular. El del partido ante Medellín avisaba de que seguramente iba a estar algunos días marginado, está en fisioterapia y seguramente el reemplazo va a ser un hombre que nació en el departamento de Bichada, su capital puertocarreño. Estamos hablando de Sebastián Palma, el zaguero central, quien acompañaría allí a Nicolás Palacios, que todavía no se ha asentado como zaguero central, porque él es más volante de primera línea. El resto de la nómina, destacar que va a volver a la puerta Gerardo Ortiz. Demasiado castigo, estuvo por fuera varios compromisos porque estaba en selección de Paraguay y cuando ingresó o regresó, encontró la silla ocupada. Esperemos una victoria del equipo Albo en condición de local, la segunda en la presente liga, para que por lo menos empiece a enderezar el rumbo y termine, no clasificado ni peleando títulos en el presente torneo, pero sí con una campaña de coros. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra petar protege, transforma, actúa y recupera. Con un día de doble jornada se dio inicio a la 48ª Vuelta a Antioquia, lo que tuvo a primera hora la contrarreloj por equipos, que fue dominada por el equipo Team Medellín, que fue el mejor contra el cronómetro en los 10 kilómetros entre Chigorodo y Carepa, con lo que Fabio Duarte se convirtió en el primer líder de la competición. Intento dedicarle esta etapa al equipo, que siempre hemos trabajado juntos y bueno, yo creo que hoy ha sido un premio que me da el equipo por dejar pasar primero y bueno, contento de ser el líder de la Vuelta a Antioquia, el primer líder. Ha sido una etapa con muchos, pues muy rápida y bueno, como siempre hemos demostrado, hemos sido el mejor equipo y hoy lo venimos demostrando en la contrarreloj por equipos. Bueno, ojalá podamos sostener este liderato hasta el final. La escuadra de Óscar Sevilla fue superior a sus rivales e hizo un tiempo de 10 minutos y 40 segundos, aventajando por 5 segundos al EPM Scott, por 7 al Orgullo Paisa y por 12 al Colombia Tierra de Atletas GW Shimano. Felices primero por haber ganado la etapa de hoy, por coger el liderato con Fabio Duarte, primera etapa ganada en la Vuelta a Antioquia para el Team Medellín, primer liderato en toda la historia del Team Medellín en la Vuelta a Antioquia y eso nos deja muy contentos. Es la carrera de nosotros, de la casa y qué mejor que se lo era en esta bonita tierra para el Team Medellín. El primero de los 13 equipos que tomó la partida fue el Cycling Plo Expedition, conformado por Isaías Echeverry, César Augusto Medina, Giovanni Cañas, Juan Fernando Ceballos, Oscar Leguizamón y Johan Cruz Vargas. El último equipo que salió del partidor fue el Team Terras Amaga Cycling, que tampoco pudo superar el tiempo de los paisas y ocupó el top 10. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura, una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros y más de 60 invitados de talla nacional entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Brian Sánchez del Team Medellín se llevó la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Antioquia, que discurrió entre Apartado y Arboteles, en la región del Urabá, y asumió la primera posición de la clasificación general. El corredor antioqueño fue el primero en completar los 153 kilómetros de recorrido en una llegada en el sprint, en la que superó a Johan Colón del Orgullo Paisa, que concluyó segundo, y a Jaime Castañeda del legalardo Euromayas, tercero en cruzar la meta. Arda feliz, feliz por este liderato, feliz por la etapa, creo que es un trabajo de equipo, le agradezco a todo mi equipo de todo corazón. Ellos saben que los estimo mucho, que todo lo trato de hacer por ellos y Arda le agradezco a cada uno de ellos. Sí, creo que Johan Colón es un gran corredor, lo respeto como persona, como corredor. Fue algo muy parejo, me alegra que estar disputando con ese tipo de corredores, y lo digo siempre, es un trabajo de equipo. Vivir el día a día, el ciclismo es de día a día, mañana tratar de darla toda, yo sé que mi equipo me apoyará. Si se puede seguir con el liderato sería espectacular, sea conmigo o cualquiera de mis compañeros hasta el final, pero vivir el día a día. La jornada que arrancó bajo la lluvia en la región del Urabá partió con múltiples ataques y varios intentos de escapada que siempre fueron neutralizados y lastimosamente ninguna fuga fructificó. Antes de llegar a la meta volante, volvieron a soltar del pelotón cuatro pedalistas, Didier Merchan, Alejandro Ruiz, Didier Chaparro y Daniel Hoyos. Sin embargo, el team medellín encabezado por Walter Vargas no les dio larga y los capturó rápidamente. Después de muchos intentos se armó la fuga del día con dos hombres de Supergiros Alcaldía de Manizales, Didier Chaparro y Alejandro Ruiz como grandes protagonistas. Tras más de 40 minutos de una neutralización acordada, la carrera se reactivó con el ataque de Santiago Vélez y Nicolás García. La diferencia siempre estuvo controlada por el gran lote que los capturaría a pocos metros de la meta, dejando todo para el embalaje, donde Brian Sánchez fue el más rápido. Este jueves se disputará la segunda etapa de 186 kilómetros entre Arboletes y Caucasia.